Mi nombre es Giancarlo Baez, tengo 21 años, estudio Ingeniería Mecánica. Mis eventos son 3.000 metros con obstáculos y 10.000. Para mí es un honor representar esta prestigiosa universidad, llevar los colores verde y blanco y coles en el pecho, y con orgullo lo vamos a hacer en esta justa 2000.